Rota está rodeada de 16 kilómetros de playas de arena dorada... ...entre ellas, la ballena, considerada una de las mejores de España. Nos encaminamos a esta franja de costa... ...para conocer un complejo construido en armonía con el entorno... ...un sitio para el descanso y el deporte... ...especialmente, para los aficionados al golf. Este lugar es además, sede oficial de diversos torneos de prestigio... ...y lugar de entrenamiento de varias federaciones internacionales. Fue diseñado por el jugador español José María Olazábal... ...y cuenta con 27 hoyos de competición. Los golfistas disfrutan aquí jugando entre olivos, palmeras y zikus... ...a lo largo de un recorrido bastante llano, salpicado de lago. La idea y el concepto fue la de reunir en unas mismas instalaciones... ...una de las más completas zonas de prácticas de Europa... ...y un campo tolerante con todos los niveles de juego. Una sensación muy especial de jugar aquí es que transmite muchísima tranquilidad y paz... ...y por otra parte, algo muy especial que es poder oír el mar... ...las olas romper a la vez que vas jugando.